Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un closet full de Christian Dior Obras de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti Pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, solo pa' ti Pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pase lo que pase, tú y pa' ti Pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, solo pa' ti Pa' ti, pa' ti